A mí me parece muy bien que el negro te haya alquilado su parte porque sois vecinos. Pero esta es mi celda. Y aquí se hace lo que yo digo. Es una película de cárceles, una película sobre una fuga histórica, que es la fuga de los 45. Pero creo que es una película, sobre todo, de personajes. Al final, lo más importante creo que van a ser los personajes. Tarde o temprano vas a estar igual que yo. ¿Te enteras? Igual. No hay señales. Trabajar con Alberto es una maravilla. Yo creo que los directores que cuidan a los actores, que les dan su valor, su espacio, su lugar, y que son conscientes de que es el vehículo para contar la historia, para mí tienen todo el respeto. ¿Y si no se está entendiendo una trampa? ¿Quién? Los boqueras. ¿Tienes algo que perder? Y yo me he sentido muy acogido dentro de esta familia, muy a gusto. Y Alberto, concretamente, es una persona que mira mucho por el bienestar del actor y de la gente de su equipo. Eso se agradece. ¡Todo el mundo a la sexta! Yo soy muy fan de su cine. Es un director que lo tiene todo súper claro, que es exigente con lo que quiere, pero no transmite esa exigencia desde el ponerte a ti nerviosa, sino desde el... Venga, vamos a hacer esto. ¿Qué quiere? Para mí ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en toda mi carrera. Ha sido genial trabajar con él. ¿Qué quiere? Gracias por ver el video.